En la entrevista de nuestro canal, la directora del Servicio de Salud del Reloncabí, Bárbara del Pino, dio cuenta del aumento de camas para pacientes críticos en las áreas pediátricas del Hospital de Puerto Montt, esto producto del incremento explosivo de casos de enfermedades respiratorias a menores de edad. Por ello, se ha decidido triplicar la capacidad de las unidades de pacientes críticos, pero con esto la disponibilidad de las camas continúa con números críticos. De seis camas UCI pediátricas, hoy día estamos en 18. Pasamos de 6 a 12 y de 12 ahora a 18. Y en las camas UCI, que son las intermedias, pasamos de 6 a 19. Pero además vamos a tener camas de hospitalización domiciliaria. Vamos a abrir camas domiciliarias, que es la atención en sus domicilios de equipos clínicos que van para despejar camas también al interior del hospital. Es una estrategia donde vamos a tener de 60 a 70 camas disponibles con esta estrategia. Todos los días esto es dinámico, porque en este minuto quizás es igual, pero nosotros teníamos disponibilidad en la mañana de dos camas. O sea, 16 de las 18 estaban ocupadas. Sí, pero se van liberando, van recuperando, van ingresando, pero también tenemos capacidad para ir creciendo más. Por otra parte, y evitando hablar de un colapso de la red de salud, la autoridad puntualizó en que el plan de hospitalización domiciliaria es el que se aplicará prontamente, el que buscará asistir a quienes tengan cuadros no graves en sus hogares, pero con un constante apoyo de personal especializado. Además, ya se está trabajando en lo que será la rehabilitación del ex hospital base de calle Seminario. Eso sí, según la planificación, este estará habilitado recién entre septiembre y octubre de este año. Esta estrategia se pensó cuando vino la ministra, ¿no es cierto?, y se aseguró la apertura de 30 camas para tenerla a disposición de la red, porque estaba tensionada la urgencia y no teníamos dónde hospitalizar. No estaba pensado para esta contingencia. Sin embargo, todos estos proyectos... Porque yo, perdón, ahí recuerdo que se habilitaron en su momento como 100 camas para el COVID. Claro, y después se cerraron. Y eso quedó ahí en desuso, cuando el tiempo pasa, las cosas se van deteriorando. Nosotros tuvimos que volver a chequear si estaban óptimas todas las canalizaciones de gases clínicos, el tema de las corrientes débiles, el tema de eléctrico, de calefacción. Y ahí se tuvo que invertir un poco más de lo que estaba presupuestado, porque estaban bastante deterioradas. Hoy día podemos decir con certeza que estamos pensando en abrir las camas en octubre. Porque esperamos que sea antes, y estamos haciendo todo el esfuerzo para que sea antes. Ya estamos comprando las camas, están en tránsito, en 40 días más llegan, y vamos a abrir las 30 camas este año. Pero en octubre no es una fecha muy distante con todo lo que se está viviendo en el invierno? Lo que pasa es que, como te decía, esta estrategia no se pensó para invierno, para esta contingencia. Pero deben adaptarse a las estrategias cuando hay contingencia, me imagino. Exacto, por eso. Pero nosotros la adelantamos un mes antes de lo que estaba pensado. A todas las autoridades se eligieron, porque se había dicho julio. Después en agosto, octubre, bueno, posiblemente sea entre julio y agosto. Pero no me quiero casar con la fecha, porque cualquier cosa que ocurra es contingencia. Sin embargo, por eso abrimos el ODOM. La estrategia de la hospitalización domiciliaria para liberar camas al interior. ¿Hospitalización para qué tipo de enfermedades o patologías son para esas? Son para patologías básicas y de acompañamiento en domicilio que lo pueda hacer un familiar y con el apoyo constante de un equipo de médicos, de enfermeras, kinesiólogas, terapeuta ocupacional. Estrategias y planes que buscarán generar procesos que permitan la descongestión de las áreas de pacientes críticos del hospital regional, junto con establecer líneas de acción para reforzar la vacunación y así evitar cuadros graves por enfermedades respiratorias.